...o está relacionada con las técnicas de la tumbadora o de las congas, también del bongo, de los tumbados en el piano, en la campana. Vimos el patrón de la clave que viene en compás de 6 octavos y luego se binarizó. Entonces, para abordar el estudio de las tumbadoras, entonces, bueno, tenemos que conocer unos códigos, ¿bien? Entonces, este es el que más suena, este. Postura de la tumbadora, generalmente nos ubicamos al borde, como en la guitarra, como en el piano, tomamos la conga acá, ¿sí? Y empezamos a hacer códigos, códigos, que ya lo vimos en la clase pasada, pero lo vamos a repetir. La mano izquierda, hacemos un U, ¿sí? Como es un... Eso es un golpe, bueno, esta conga está bien afilada. Hacemos un vagoneo. Hacemos una P de punta, ¿sí? Punta de D2. Hacemos una T, ese es el que más difícil. Y hacemos una A, de abierto. Bueno, eso lo vimos ya, ¿bien? Entonces, hagan estos ejercicios así, 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 y así. Bueno, ok. Hoy vimos el guaguancó, que es un estilo de la rumba cubana. Entonces, esta música está como si fuera 1, 2, 3, 4. El cuarto tiempo lo vamos a acentuar aquí. 1, 2, 3, 4. Y luego aquí el primero y hacemos la clave 3, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Esto es lo que va a sonar. 1, 2, 3. Eso es lo que más suena. Lo otro ya es relleno, ¿sí? Algo así como golpes fantasmas. Entonces, un conguero o un tumbador que toque dos tumbadoras en un grupo, pues eso es lo que va a hacer, porque hay otro que va haciendo un quinto, que va repicando, y entonces uno va a hacer un... Para no tocar. Eso, eso, la sonoridad es muy pobre ahí. Y uno juega. Vete a venenos. No se pierde el ciclo, bueno. Ese es un guaguancó, pero comercial, digamos, no tradicional. Bueno, ahí lo vimos. ¿Qué otro estilo vimos? Bolero. Está a cuatro cuartos. Entonces, eso es eso. 1, 2, 3. Perdón, no vamos a hacer el cuarto tiempo, sino 1, 2, A, A, A. O sea, 1, 2, A, A, A. Esto es lo que va a sonar en el bolero. Entonces, yo digo. Entonces, hago una base como si fuera una marcha. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ahora el bongo. Dos. Tres. Marcha. Martillo. Muy bien. Voy a hacer el movimiento. Dos. Trabajamos. Uno. Dos. Tres. Ah. Vuelvo acá. Ah. Vuelvo. Oh. Pero hacemos. Bueno. vamos a seguir ahora con a caballo a caballo, muy bien eso de caballo estos nombres Cheno nos acuñó los músicos, las casas disqueras por el golpe entonces aquí emula como si fuera el galope de un esquino se llama así, un caballo entonces un caballo ustedes saben que este es el golpe más difícil de la compra entonces vamos a hacer T, P, T ese es el primero 1, 2, 3, I T, P, T, A T, P, T, A este es el cuarto tiempo T, P, T, A bueno, entonces hacemos T, P, T, A P, T vamos, vamos a poner una conga 1, 2, 3, I cuando ya no lo miren ahora vamos a hacer el cuarto tiempo aquí como si fuera el guaguancó T, P, T, A T, P, T, A T, P, T, A ya no lo hacen aquí estoy haciendo como ejercicios preliminares para llegar al caballo T, P, T, P, T, A ahora T, P, T, A T, P, T, A esto ya es lo que yo lo domino ahora hago T, P, T, A T, P, T, A entonces hago cuarto y primero aquí con dos corcheas 1, 2, 3, T, U, T, U, T ¿si? este todos los monstruos todos los monstruos dicen que T, T, U, T, U o sea entonces todo sería así 1, 2, 3, I T, P, T, A T, P, T, A T, U, T, U, T ahí es solo entonces esto sirve para el merengue dominicano entonces díganme un merengue un merengue rápido 1, 2, 3, 2 ¿cuál? Si me dejas no dale ¿cuál es ese? Ahí está Ay, qué cocheo No, es uno sencillo Noches de fantasia Coche de fantasia ¡Esto tiene clave! Entonces ese merengue también tiene muchas variaciones, pero para no salirnos del caballo, ese se utiliza. Entonces cuando ustedes vean ¡Tum Tum! ¡Eso tiene clave! ¡Tum Tum! ¡Lleve la clave 3! ¡Lleve la clave 3! ¡Sueñito! ¡Ah! ¡Eso es la clave! ¡Eso! Este golpe del caballo hay que tener cuidado, porque él también va sujeto al patrón de la clave. Entonces, cuando yo hago ¡Tum! Eso es clave 3-2, o sea ¡Tum Tum! Miren que me voy a cruzar Lo voy a hacer a propósito Va a ser clave 3, 2 y me voy a cruzar 1, 2, 3 y Aquí voy cruzado Voy cruzado Ya hicimos ¿Cuál? Pero hay merengues que están en clave 2, 3 Oye, abre tus ojos No es Oye, abre tus ojos ¿Entendido? Entonces un conguero Oye ¿Entendido? Tiene que entrar 1, 2, 3 y Oye O sea Oye 1, 2, 3 Oye Abre tus ojos ¿Eh? Que no entre con Oye Que no entre a tiempo con dos corchidas Si no Oye Abre tus ojos Es que no puede ir así Oye Oye Lo van a encontrar en el de portavales Y muchos temas pueden aplicar ese del caballo ¿Listo? ¿Cuál otra vimos? Orisha 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 Miren que esa palabra Probablemente viene a los orishas ¿Si? Que en Cuba son como Ahí Entonces Como salterías Pero eso No vamos a hablar de eso Porque ahí son palabras mayores Nos metemos en problemas Por allá con ellos ¿Ves? Pero entonces bueno Hay que entenderlo así Miren Lo que más va a sonar es el tercero y el cuarto O sea Un Tum 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 ¿Dónde? Es el pulso Un Do ¿Qué es lo que pasa aquí? 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 Ok La campana Entonces ¿No está por ahí el golpeador? ¿El palo? Ok ¿Si? Entonces Esta ¡Ey gracias! Un segundito Esta campana Va haciendo Va acentuando El segundo Y el cuarto tiempo Los tiempos del ¿Si? Pero ya no hay negra Sino hay dos corchillas O sea Tata 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 O sea Un Dos Tres Cuatro Un Dos Cuatro Dos Cuatro 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 ¿Ven? Cuatro Estas son variaciones ¿Si? ¿Ven? ¿Ven? Le llevo la contraria al tiempo Entonces esto se llama contratiempo Contra pulso ¿Bueno? ¡Opa! Vamos Camilo Vamos Entonces Vamos a tocar Un patrón de 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 Orisa Orisa Entonces Un Dos Tres Cuatro Eras Le llevo la contraria al tiempo se ocupa del arte de enlazar acordes y los acordes son los elementos que vamos a utilizar para acompañar melodías obras piezas musicales pues entonces en esta música salsa o latina como quieran se utilizan todos los acordes mayores menores o inclusive con séptimas triadas de dominante cierto dominante por ejemplo menor 7 por 5 por ejemplo como el que tocamos ahorita mujer divina bien en este patrón voy a hacer fue menor si vemos 7 sol menor 7 bemol 5 2 7 bemol 9 esa es la proyección entonces va a sonar así y arpegiado es un pianista toca generalmente con dos manos entonces vamos a hacer no tabas estoy haciendo fa menor 7 empiezo con la séptima menor de si bemol y entonces empiezo aquí estoy haciendo si bemol 7 mire esta es la tercera mayor de si bemol la séptima menor y la fundamental entonces voy a sol menor 7 bemol 5 2 7 bemol 9 uno puede utilizar inversiones y entonces la rítmica de esta música latina hay varios patrones pero el que vimos en la clase del martes el primero es el guaguancó que es un punto 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 entonces punto 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 ahí estamos en clave 2 voy a hacerlo en do mayor utilizo ustedes saben lo las posiciones del acorde de do do mayor en estado fundamental lo conoce no do mi sol primera inversión mi sol do sigue siendo do mayor y segunda inversión sol do mi pues este este tumbado empieza en segunda inversión sol do mi exactamente 6 4 entonces vamos a hacer las alturas son do mi sol la esta es una sexta añadida o agregada como como color entonces la rítmica es un punto 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 listo entonces me queda en clave 2 3 1 2 1 2 3 y paso al quinto grado hago variaciones no importa si yo iba haciendo variaciones que estoy trabajando aquí primer grado y quinto o sea do y sol entonces entumbado de guaguancó que eso viene de los guajeos si de los montunos de los campesinos de cuba antes y en el piano pues los pianistas lo hacen así otra forma de tocarlo es pregunta respuesta entonces voy a preguntar que con la quinta y va a responder la fundamental y la tercera y cuando haga la fundamental puedo hacer sol sol mayor esa es una forma elemental entonces quedaría así eso bueno hoy en la clase de hoy vimos que hay una progresión armónica que es primer grado cuarto grado y quinto grado en modo mayor a esto le llaman montuno entonces ese montuno yo lo puedo hacer así esto lo que llaman en inglés voicing voicing de voces lo, fa, si, fa, do entonces si yo no sé tocar pues yo empiezo así lo más elemental con ambas manos digitación 5, 3, 1 mano izquierda y por ahora si no saben a octavar 1, 3, 5, entonces hacemos así este es el voicing, bueno, para el do luego hago como si fuese un re menor pero aquí es un fa, 6 miren, en estado fundamental, re, fa, la y luego re, sol, si esta es la segunda inversión de sol mayor entonces estas son las voces me devuelvo a fa, 6 o a re menor y vuelvo a do esas son las voces y la rítmica es 1, 2, 3 y lo mismo o sea, la rítmica es la misma sino que aquí es pregunta-respuesta bueno, y es ok, para ustedes ahora yo puedo hacer arpegios miren que voy a hacer arpegios o o o ya después uno hace octavas que es octavas, o sea, dedo 1 con el 5 entonces miren, do con do listo, y aquí es dos el dedo 2 y el dedo 3 entonces me queda bueno, esa es una forma, si entonces, de tareita van a hacer esta noche pues los pianistas hagan esto, si entonces pueden hacer entonces esto es pregunta-respuesta si o sea, quien pregunta las octavas quien responde los intervalos internos de tercera si quien pregunta la octava quien responde fa con la quien pregunta re quien responde sol con si o sea, de intervalos de tercera bueno entonces queda así perdón que o sea, de intervalos de tercera